Primero debo probarla Sin ningún tipo de miedo al COVID Así encaró este sujeto a policías de Oaxaca Tras negarse a usar cubrebocas Además de no ponérselo Amenazó con denunciar a los oficiales Que le pidieron respetar las medidas sanitarias Pues según el hombre No es un delito andar sin cubrebocas Pues no, si ve ahí a todos los políticos sin cubrebocas Todos los días en la televisión Pues qué va a creer que es un delito, ¿no? Y en contraste En ese mismo estado, en Oaxaca Pero en otra comunidad En Unión Hidalgo Habitantes se cuidan y cuidan a todos los demás Ellos hicieron una colecta Ahora sí que una vaquita Para comprar pruebas de coronavirus Y aplicarlas gratis A quienes no tienen cómo pagarlas En dos días detectaron 24 casos positivos En 61 pruebas Esta es la segunda región del estado Con mayor número de contagios Pues traigo acá a mi nieto A hacerse la prueba COVID Desde hace unos días Anda con un malestar en la garganta Y pues con todo lo que está pasando Pues ya el temor, ¿no? A que lo tenga Ya veo que ahorita los médicos recomiendan Que el menor síntoma Uno puede hacerse la prueba México reportó este jueves 21,569 nuevos contagios Solamente en 24 horas Es su segunda cifra más alta Desde el inicio de la pandemia Con ello Nuestro país supera los 2,922,000 contagios De COVID-19 Las defunciones lamentablemente Rebasan las 243,000 Los niños y adolescentes Son uno de los grupos más vulnerables En esta tercera ola En Veracruz falleció un pequeño Un menor de edad Por COVID-19 A pesar de estas condiciones Se insiste En el regreso a clases En un momento Le voy a tener toda la información Y no olvide de conectarse Arroba Imagen TVMX En Twitter Imagen Televisión En Facebook Y esto es lo que está pasando ahorita Rechaza Arturo Saldívar Ministro Presidente Ampliación de su mandato Reitera que estará solamente Durante el periodo Para el que fue electo López Obrador También rechaza Pero las cifras de pobreza Del Coneval Él tiene otros datos Ya sabe Y bronce para México En Tokio 2020 La selección de fútbol Subió al podio Bravo muchachos Claro en el deporte Y en el corazón De todos los mexicanos Robert Pacheco Viene aquí al foro Su despedida en Tokio Y su futuro en San Lázaro Mucho Mucho que platicar con él Y el nivel de control En la vida de Britney Spears A los 39 años Y con toda su carrera musical Y sus millones Por fin pudo comprarse Una tablet Imagínese Nunca había tenido una Arroba En la vida de la justicia de la nación El 31 de diciembre de 2022 Cuando termina el periodo Para el cual fui electo Por mis compañeros y compañeras ministros Pues sí, se va en 2022 El ministro Arturo Saldívar Rechazó su ampliación de mandato Como presidente De la Suprema Corte Dijo que ayer informó De esta decisión Al presidente López Obrador Quien le expresó su apoyo Y su respeto Saldívar hizo un llamado A renovar el poder judicial Y aseguró que el tiempo Que le queda En este cargo De ministro presidente Continuará trabajando En el combate a la corrupción El nepotismo Y la violencia sexual Pero además En su conferencia Arturo Saldívar Habló también De la crisis Que se vive En el tribunal electoral Dijo que espera Que no haya Una crisis constitucional Pero Que ya no es viable La permanencia De José Luis Vargas Como presidente De ese tribunal Lo exhortó A tomar la decisión Responsable De dejar el cargo Y hacerse a un lado Porque La mayoría La mayoría Ya decidió Y para que la mayoría Puede elegir A su sucesor Por su parte López Obrador Insistió En que renuncie En todos los magistrados Para limpiar al organismo Dijo que no le pegaba A los niños Pero ya vio Porque murió un señor Y digo Ay murió uno De 13 años Sí Ya Nos dio la idea Que era él Sí Pues así Ya bueno Nos infectaron Todo esto Nos tenemos que cuidar Bueno ya vimos Que el virus Sí le pega A los niños Yo le he estado Informando En este espacio Permanentemente Lamentablemente Como le platiqué Al principio De este noticiero Un menor de 13 años Murió por COVID-19 En Veracruz Su mamá se encuentra Hospitalizada En estado grave Y su papá También se contagió Vecinos de Soconusco Están alarmados Por la situación Recuerde Los niños Y los adolescentes Son uno de los grupos Más vulnerables En esta Tercera ola Y bueno Aún con estas condiciones Insiste López Obrador En el regreso A clases presenciales Caramba Confirmó que serán Declaradas como una Actividad esencial Aún en los estados Con semáforo rojo Y aunque el regreso A clases Será opcional Afirmó que van a convencer A los padres de familia De que el retorno Es seguro Y necesario Pero México Junto con Bangladesh Todos los países Del mundo Que han Mantenido Más tiempo Cerradas las escuelas O sea Ya no se puede Nos va a afectar Hacia adelante Y sobre todo Lo que tiene que ver Con lo social Con lo sentimental Con lo emotivo Y bueno Por lo pronto En Yucatán Si van a volver A clases El 30 de agosto El gobernador Mauricio Vila Dijo que en la entidad Se han alcanzado Niveles importantes De vacunación Señaló que a diferencia Del resto del país En el estado Se vive apenas Una segunda ola De contagios En contraste Hasta el momento Campeche, Nuevo León Oaxaca, Quintana Roo Dijeron que no Consideran Volver a las aulas Y aquí en la Ciudad de México Centennials de Cuauhtémoc Milpalta Magdalena Contreras Y Venustiano Carranza Van a recibir Su primera dosis Del martes 10 Al sábado 14 De agosto Todos los chavos De 18 a 29 años Serán inmunizados Con AstraZeneca También se aplicarán Segundas dosis Para la generación Timiriche Es decir Los de 40 a 49 En Álvaro Obregón Y Xochimilco Autorías capitalinas Informaron que Esta semana Hubo una ligera reducción En hospitalizaciones Y casos positivos Pero advirtieron Que el grupo De 0 a 29 años Es el que presenta Una tasa de contagio Más alta Que la de enero pasado Por su parte El Estado de México Va a continuar Las próximas dos semanas En semáforo naranja Y en otros temas Rechaza López Obrador El informe de Coneval Sobre el aumento De pobreza Y pobreza extrema En México Aquí se lo presenté ayer Dijo que él Tiene otros datos Y que no habrá Ningún cambio En su política social Para atender A los más necesitados No acepto El resultado De esa Encuesta Tengo otros datos Y creo que La gente Está recibiendo Más apoyo Y aún Con la pandemia No ha perdido la fe Y estamos saliendo Adelante Adelante Treviño Voy contigo Cuéntame Cómo pintan Los cielos Y los termómetros Mexicanos Yuri ¿Qué tal? Muy buenas tardes Ya son 10 días De incendios forestales En Turquía Las llamas Han consumido Miles de hectáreas Y matado A 8 personas Y aquí en México Existen Dos temporadas De incendios forestales De enero a junio En centro Norte Noreste Sur y sureste Y de mayo a septiembre Sobre el noroeste En nuestro país 9 de cada 10 incendios Son causados por humanos Para prevenirlos Evita fumar Cuando estés de paseo No arrojes materiales Inflamables Y no quemes basura Y en caso de encender Una fogata Elige un sitio Alejado de árboles Pastos Y hojarasca Al retirarte Apágalos completamente Y ahora sí Veremos qué es lo que nos espera El día de hoy En el transcurso De todo este fin de semana Las lluvias Continúan incrementándose En noroeste Occidente Centro, sur Y parte del sureste Tenemos el paso De dos ondas tropicares La número 18 Al sur de Jalisco Y la número 19 Que estará ingresando En las próximas horas Por la porción sureste Además al sur de Michoacán Tenemos una zona De inestabilidad Ya con 70% De probabilidad De evolucionar A un ciclón tropical En el transcurso De los próximos 5 días Por lo que se mantiene En extrema vigilancia Y por supuesto Ya está favoreciendo El incremento de las lluvias Hacia estas porciones Hay que tomarlo en cuenta También algunas lluvias Aisladas Van a continuar presentes En parte del noreste Del país Específicamente ¿Cuáles son los termómetros Que se estarán reportando? Las temperaturas más altas Se esperan Hacia la porción Del noroeste Mexical Y el día de hoy Con una máxima de 46 Manténgase muy bien hidratado Hermosillo con 39 grados En Senada 24 Y Tijuana Esperamos una máxima de 26 Probabilidad de tormentas En La Pásculia Caen Durango Zacatecas Saltillo Y algunos chubascos En Monterrey Con una máxima de 30 grados Sobre la porción media También las lluvias Continúan incrementándose En Ciudad de México Tlaxcala Puebla Cuernavaca Toluca Morelia León Y Aguascalientes Con máxima de 26 Igual para Tepic Guadalajara Con 25 grados También con lluvia Y en Colima Esperamos una máxima de 30 Hacia parte del oriente Sur y sureste También con precipitaciones En Jalapa Acapulco Oaxaca Tuxla Gutiérrez Villahermosa Campeche Y Mérida Donde esperamos una máxima de 33 Para Cancún Esperamos un cielo parcialmente nublado Con máxima de 32 grados Hasta aquí la información Del pronóstico del tiempo Yuri Y regresamos contigo Con esta información Gracias Adri Aquí en la Ciudad de México También También es edo olímpica Estas son las poliolimpiadas Semana de olimpiadas De poliolimpiadas De la Secretaría de Seguridad Ciudadana De la Ciudad de México Disciplina Voz Nos invitaron aquí A representar la Secretaría Y con gusto lo hacemos Somos policías Algunos ya con experiencia Y medallas en varios torneos Actualmente soy campeona Latinoamericana De policías y bomberos Del 2019 Soy campeona De las poliolimpiadas De la primera edición Y ahorita estoy en finales En esta segunda edición De poliolimpiadas Tengo dos años y medio Como policía Y como boxeadora Tengo desde los 16 años O sea ya cinco años Practicando boxeo Para otros El 2021 es el año de su debut Es un orgullo Y estoy feliz De haber llegado a la final Espero salir con la mano Nada Cinco finalistas Que representaron este viernes A la zona norte De la Ciudad de México Vamos a darlo todo Vamos a echarle ganas Es la final ya Ya este Libramos varias etapas Filtres Y vamos a darlo todo Y para salir con la mano Y dale La sede La escuela de boxeo De la zona norte Apóstol en Aragón Alcaldía Gustavo Amader Que no es exclusiva Para el entrenamiento De policías Que se vengan Y se acerquen niños Y jóvenes Que vengan a hacer ejercicio Queremos prevenir el delito Que vean que el policía Es totalmente diferente El policía Nosotros les enseñamos Este El deporte Disciplina Valores Todo eso Niños de ocho años Hasta personas de la tercera edad Pueden inscribirse En horario de ocho de la mañana A dos de la tarde La emoción que se siente La pasión que se siente Al Estar Arriba del río Y poder Transmitir Toda tu disciplina Y todo lo que ya has hecho Arriba del río Que se vea reflejado Es algo muy padre El conocimiento Lo tenía muy poco Nada más le pegaba A los costales Pero no participaba En ningún torneo No tenía técnicas Aquí fue donde Ahora sí que Pero aquí sí Fue donde La firme todo Para imagen Abraham No Y así Así terminaron Estas poliolimpiadas David Loza Resultó campeón En la peso media Hernández y Javier Hernández Emiliano Hernández Y Javier Hernández También se llevaron Campeonatos En sus categorías Evodio Trinidad Y Yeshua Roldán Lograron En segundo lugar Muchas felicidades Muchísimas A todos ellos Y vean esto Por favor Así es como Ambulantes Aturan las calles De la Gustavo Madero Pese al aumento De los contagios Grupo Imagen Realizó un recorrido En el cruce De Montevideo E Instituto Politécnico Nacional Allá en Indavista Captamos a más de 100 vendedores Que no cumplen Con medidas sanitarias Pero aseguran Que con lo que sí cumplen Es con su cuota Para las autoridades De la alcaldía Imagínense Con eso sí cumplen La corrupción Todos sus niveles Desde siempre Sí en el pasado Pero también en el presente En Sonora Allá detienen A grupo armado En el municipio De Magdalena de Quino Entre ellos Había un menor de edad Les incautaron Dos armas de fuego Cinco cargadores Cientos ochenta cartuchos Y dos mil chalecos antibalas ¿Cómo le caería A usted Un dinerito Una lamita extra? Bueno pues Lo tiene Al alcance de esto De su celular Es viernes De BitSuelz Si la pandemia También afectó Tu bolsillo Recuerda que Tu smartphone Es un gran aliado Para generar ingresos extra Hoy te enseño Cómo de manera fácil Rápida y segura Toma nota Esta se dedica A la investigación De mercado Y se paga Por ofrecer Opiniones de productos O servicios Probar juegos Verificar exhibiciones En tiendas Contestar encuestas Entre muchos otros Solo debes descargarla A tu teléfono Crearte un perfil Completar tareas Que te darán recompensas Y listo Las canjeas por dinero En una cuenta de Paypal Otra alternativa De ganar dinero Es participar en pruebas A páginas web Significa que te pagan Por navegar y explorar En nuevos sitios Realizar tareas simples Y ofrecer comentarios Y críticas del mismo Cada prueba dura Entre 10 a 20 minutos Y el pago También se realiza A través de Paypal Si te encanta Tomar fotos Con tu smartphone Véndelas en esta plataforma Al descargarla Debes registrarte Y subir tus fotos Que serán calificadas Para ser compradas Por marcas O agencias de publicidad Y si ya tienes un negocio Y quieres conseguir clientes Esta opción es para ti Se trata de una base de datos Que une usuarios Con personal de servicio Como carpintería Plomería Cerrajería Veterinaria Enfermería Y más Para unirte Debes descargar la aplicación O escribir este correo electrónico Aunque por el momento Solo tiene cobertura En la ciudad de México Al usar estas apps No compartes tus datos personales Por lo que no existe algún riesgo Pero te recomiendo Revisar las reseñas De quienes ya las usan Para que le saques El mayor provecho No te harás millonario Pero seguro te alcanzará Para pagar las cuentas del mes Soy Rodrigo Gómez Nos vemos en el próximo Bitfluencer Con más tecnología útil Para la vida diaria Bueno, el liderazgo De 300 mexicanos Y mexicanas Marcó una pauta Para enfrentar esta pandemia Su impacto llegó A las páginas De líderes mexicanos Aquí está Raúl Ferraez Qué maravilla Recibirte Aquí en el foro Como siempre Encantado de estar contigo Muchas gracias Y decíamos El otro día que platicamos Contraviento y pandemia Contraviento y pandemia Salió este maravilloso número Al que ya nos tienen Muy, muy La verdad Pues estamos 21 años 21 años Siendo la lista 30 años Con la revista Este año Y como ves Es una revista excepcional Una fotografía De los líderes De los hombres De las mujeres Que están siendo Influyentes En nuestro país Y sí Como dices Ha sido un año Muy difícil Muy controvertido Oye Y platicábamos Y a mí La verdad Es que la noticia Que más gusto Me generó Por razones Súper obvias Es que el número De mujeres En esta lista De 300 líderes Mexicanos Y mexicanas Creció de manera Muy importante Sí Fíjate que Por muchos años Estuvimos muy estancados En el 9 9 y medio por ciento Y yo sí te podría decir Yuri Que desde hace 4 o 5 años Empezamos a ver Una alza Arriba Ya Cada vez mayor Este año Hay 44 mujeres Casi el 15 por ciento De la lista Y yo estoy seguro Que eso lo vamos a seguir Viendo incrementarse En los próximos meses Nos cuesta mucho trabajo Por ejemplo Ciertas categorías Empresarios Ahí todavía no tanto No hay muchas mujeres Empresarias Pero está creciendo Las que hay Son picodísimas Sí, sí, sí En la reacción La bolsadal Hay mujeres Empresarias Muy blancas Que viño Está ahí Pero por ejemplo Ahí hay una cuota Todavía que tenemos Que cambiar Pero yo diría Que en casi Todas las demás En cultura En ciencia En entretenimiento Ya está muy Muy parejo En política También Yo la verdad A mí me entusiasma Muchísimo Porque veo Que además Es una tendencia Global En el mundo La cantidad De mujeres Que están En puestos De toma De decisiones Cada vez Es más importante Y eso Lo celebro México Por supuesto No es de excepción Y lo celebro Muchísimo Y líderes Siempre ha estado Pues con los Ahora sí Con los binoculares Muy bien puestos Para ver Dónde están Todos los sellos Y las ellas Y los selles También Que están haciendo Cosas importantes Para nuestro país Fíjate que Fíjate que donde Traemos Un problema Grave Es en el tema De los jóvenes Me contabas De total De la lista Solo hay cuatro Jóvenes menores De treinta años Este año Y eso es preocupante Y además Son jóvenes Que están En el mundo Del espectáculo En el mundo De la influencia digital En los deportes Lo cual es muy lógico Que ya están los jóvenes Pero Por ejemplo Casi la mitad De todos los líderes En la lista De los trescientos Son baby boomers O sea son personas Que nacieron Antes de 1965 O sea estamos hablando De mexicanos Mexicanas De sesenta No de setenta años O sea Será que a lo mejor Se está construyendo Lo platicamos ahorita De volada Mientras estaba la nota ¿Qué cosas Permanecerán Después de la pandemia? ¿Qué cosas nuevas Adquirirán Digamos Un nivel de importancia Actividades ¿No? Un nivel de importancia Que quizá Todavía Como humanidad No nos ha tocado ver Pero eso lo veremos En los próximos años Y décadas ¿No? Y a lo mejor Ahí es donde Los jóvenes Le están poniendo Apenas los cimientos Mira la lista De los trescientos Es una lista Un poco injusta Porque finalmente Estás hablando De la elite De la elite De un país ¿No? O sea trescientos personas En un país De ciento cinco Trescientos treinta millones De habitantes Pues son muy pocas ¿No? Y hay que decir Que bueno Lograr estar en la lista Requiere de una carrera larga ¿No? Y eso habla De una carrera de esfuerzos De trabajos De perseverancia De muchas horas de vuelo De muchísimas horas de vuelo ¿No? Entonces esa es un poco Mi explicación Pero sí creo Que los jóvenes En este país Necesitan Necesitamos ponerles Más atención Y sobre todo En la parte empresarial Y eso nos faltan figuras ¿No? En la parte de los jóvenes Oye bueno Pero esta lista Ya está disponible ¿Dónde puede la gente adquirir? Porque hay quienes Son las más coleccionistas ¿No? De esta edición De los trescientos Nuestra edición De los trescientos La pueden comprar en Amazon Este La edición física Y obviamente En nuestras redes digitales La pueden ver Y la portada Que es muy bonita Yuri La obra De Jan Hendrix Jan Hendrix Es uno de los artistas A ver si me ayudan Por ahí De los artistas mexicanos Pues más importantes De este país Contemporáneos Fíjate que él es holandés Pero llegó a México A los dieciocho años Y lleva cuarenta y cinco años En este país Y pues se siente Más mexicano Que una enchilada Oye pues yo al ratito Voy a tener en esta misma mesa Ahí donde tú estás sentado A uno de los mexicanos Que en varias ocasiones Ha estado en esta lista Romel Pacheco Que ha sido una inspiración brutal Para justamente Los jóvenes Que también están rompiendo Récords En todos los deportes En nuestro país Hay muchos deportistas En la lista Está Paola Longoria Está Varios interesantes Y bueno Romel sin duda Es un orgullo Para este país Oye pues felicidades Raúl Gracias Presidente De toda la revista Líderes Porque además Tú no paras un minuto Y tú siempre andas Siempre andas Con los binoculares Puestos Ajá Oye muchas felicidades Siempre Gracias por invitarme Y digo Contraviento y pandemia Aquí están Líderes Muchas gracias Voy a la pausa Para regresar Ya le acabo de hacer Yo el anuncio Bronce para México El fútbol Y voy a tener aquí A Romel Pacheco Está preciosa Comprometidos con mejorar La experiencia de salud En México Hospital Ángeles Pedregal Con una altura deslactosada Atrévete a probar La línea altura deslactosada Un sabor que lo cambia todo Nuevo Dependermaprotect La tecnología más avanzada Que ayuda a prevenir irritaciones Por su exclusiva cubierta adicionada Con minerales Dependermaprotect Cuidado superior de la piel Mantén la cabeza fría A Miranda Slambey Ella es de la familia De tu enemigo Vas a cumplir Con nuestra venganza Muera, te lo juro Yo vengaré A mi familia Este punto termina Carrey Slambey Los días en el infierno Recién comienzan No olvidaré Lo que me has hecho nunca No me interesa Esto se terminó La familia Slambey Volvió a mi yacht Gerkai Estreno 16 de agosto 9.30 pm En Imagen Televisión Volviste a pedir comida Mejor cocina más Conviste tus platillos De todos los días En premios Con recetón ganador De Nestlé Compra más productos Participantes Registra más En recetonesle.com.mx Y gana más Hasta un viaje culinario Con recetón ganador De Nestlé Cocina más Y gana más En la consulta popular Del primero de agosto Nuestras vecinas y vecinos Contarán y clasificarán Nuestras opiniones Ellas y ellos Son capacitados por el INE Y son parte de la cadena De confianza Que da certeza A los mecanismos De participación ciudadana Gracias a la labor voluntaria De las y los funcionarios Podemos conocer El porcentaje de participación Y el sentido De la opinión De la consulta popular Conocen los resultados En la página de INE.mx Celebremos la democracia INE ¿Por qué esperaste hasta ahora Para reaparecer? Hacete de aquí Pecado original Lunes a viernes 8.30pm En Imagen Televisión La historia de menudo Continúa cada vez que suena Una de sus canciones Pero esta historia La nuestra Termina aquí Llega el espectacular desenlace De la banda latinoamericana Más famosa Acompáñalos en sus últimos años De gloria Estoy seguro Que este disco Va a ser un fenómeno Y descubre Que algunos finales Dan vida A nuevos comienzos Que hoy Nace En Dios Súbete al moto La historia de menudo Este domingo 11pm En Imagen Televisión La exclusiva fórmula microactiva De Aspirin Advanced Pasa menos tiempo en tu estómago Y más tiempo aliviando tu dolor de cabeza Aspirin Advanced Tecnología de rápido alivio Regresaron los bodegazos Para ahorrar de verdad Pasa varilla 29 pesos Y a tu nervio Es el agua o aceite 15 pesos cada uno Entiendas en línea Jodeca ovega Los Lopes y los alas Siempre competían Pero del cochambre Salvo A los alas salvaría Salvo es súper espeso Solo un poquito Genera mucha espuma Destruye grasa difícil Desde la primera pasada Y rinde 50% Más que el otro Salvo me salva Nuevas mascarillas multibeneficios Pantene Pro-V Miracles Con aceites naturales Y provitaminas Que nutren profundamente Para un pelo lleno de vida Si mientras se baña Se le cae el cabello Y cuando se levanta Deja la almohada llena de cabellos Seguramente está sufriendo de calvicie Para todas esas personas Llegó un increíble tratamiento capilar Que le garantiza por lo menos 1700 cabellos nuevos En un solo tratamiento Este tratamiento Limpia el folículo Y hace que el cabello Crezca nuevamente Y se fortalezca Llama al 777-358-7000 O visita Compralo.tv Y también marca Desde tu celular Asterisco 4000 Este tratamiento Puede llegar a costar Hasta 2000 pesos Pero solo por hoy Es gratis Recupere no solo el cabello Sino la autoestima Seguridad Carisma Llama al 777-358-7000 O visita Compralo.tv Y desde tu celular Marcando Asterisco 4000 Y si llama en este momento Te lo llevarás Enteramente gratis Solo pagas El impuesto Y el envío Diga adiós a la carvicie Y luzcan más guapos Que nunca Dentro de nosotros Hay un lado espectacular Esperando salir Solo necesitas Oler a la altura De cómo te sientes Deja salir tu lado espectacular Con el nuevo Downey Perfume ¡Mmm! 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 Perfume hecho suavizante Refuerza tu sistema inmune Al tomar Redoxon AOX Todos los días La triple acción De tu aliado En inmunidad Fortalece tus defensas Para que disfrutes De tus actividades diarias Un Redoxon al día Mantiene tu sistema inmune Y el de tu familia arriba Consulte a su médico Te bañas Te vistes Y estás Pero va pasando el día Y esa frescura Se va perdiendo Hasta que la vuelves a activar Con el nuevo Downey Amanecer En tu ropa Y esa sensación De frescura regresa Con el nuevo Downey Amanecer Sensación de recién bañado Todo el día La exclusiva Fórmula microactiva De Aspirin Advanced Pasa menos tiempo En tu estómago Y más tiempo Aliviando tu dolor de cabeza Aspirin Advanced Tecnología de rápido alivio Solo la combinación perfecta Entre chocolate y arroz inflado Podría crear el único sabor Que también se puede escuchar Porque cuando pones Tu granito de arroz Es cuando haces ruido Crunch Sigue haciendo ruido Hay quienes llegamos A los 30 Sintiéndonos de 100 años Por el dolor Dolor de hombro 150 años En la rodilla Pum 200 años Toma Flanax Y vuelve a sentirte De tu edad Con Flanax Desinflanax El dolor Hasta por 12 horas Con una sola tableta Si es barrio Es bueno Por su rico sabor casero Tía Rosa Presenta Ya se me hizo agua la boca Por su rico sabor casero Pero mire Cayó la cuarta medalla A ver El aplauso muchachos Por favor Cayó la cuarta medalla Bravo a los chavos De fútbol Que le ganaron A los japoneses Tres por uno Y realmente Ha sido una brillante exhibición Porque miren Tener la capacidad Haber perdido Haber perdido contra Japón Venir de una derrota Por el partido Hacia la plata Y el oro Y salir con estas agallas Con esta demostración Con esta demostración De buen fútbol Tiene francamente Mucho que aplaudir A nuestros futbolistas A Jaime Lozano A Córdoba Que metió el penal A Johan Vásquez Que remató de maravilla De ese centro Alexis Vega Todos merecen un aplauso Enhorabuena Por estos triunfos Y hablando de la selección Cristófer Rivera Tú estás ahí en Tokio ¿Qué te ha parecido Este maravilloso triunfo Que tanto se espera Del fútbol siempre Te saludo Querido Pablo Me da mucho gusto Saludarte de nueva cuenta Yuri Un fuerte abrazo Amigos Continuamos en Tokio 2020 Y sí Creo que vale la pena Darle su mérito A esta medalla de bronce Que ha caído Para la delegación mexicana Gracias al triunfo Que tuvo la selección nacional Que dirige Jaime Lozano Ante su similar De Japón Pero además de este bronce Creo que Debemos de reconocer Que este combinado nacional Tiene elementos Muy importantes Que pronto Podrían estar en Europa E incluso complementando A la selección mayor Para el próximo proceso mundialista Qatar 2022 Me refiero muy en particular A Luis Romo A Sebastián Córdoba Y Alexis Vega Estos tres yo creo Que tienen un futuro Prometedor Si te parece Mi querido Pablo Vamos a ver Y escucharlas Las conclusiones De los seleccionados nacionales Que tuvieron la oportunidad De entregarle un bronce más A la delegación mexicana En estos Juegos de Tokio Representamos al fútbol mexicano Siempre tratamos de hacerlo Con orgullo Siempre tratamos de Trabajamos mucho Siempre para ganar Para dar satisfacciones Esto es una medalla Para nosotros En la historia de México En la historia De nuestras carreras Y un recuerdo Y un recuerdo Para toda la vida Que bueno Yo lo pienso El día de mañana Que mis hijos Vean los Juegos Olímpicos Van a saber Que su papá Fue medallista olímpico Y eso me llena de orgullo Nosotros veíamos Como una revancha Este partido Si bien en la fase De grupos Japón nos gana Nosotros sabíamos Que no eran mejores Que nosotros Y lo demostramos hoy Así entonces Esta medalla de bronce Conseguida en el fútbol Se une A las que consiguieron Alejandra Valencia Y Luis Álvarez En tiro con arco Alejandra Orozco Y Gabriel Agúndez En clavados Y Aremi Fuentes En levantamiento de pesas Cuatro preseas de bronce Que retratan Me parece La actualidad Del deporte De nuestro país Aunque algunos piensan diferente Sobre todo Aquellos que de manera irresponsable Pronosticaron Hasta diez metales Para la delegación mexicana En estos Juegos Olímpicos De Tokio Querido Pablo Está a punto de concluir Estos Juegos Esta justa veraniega Mientras yo te mando Un abrazo Y seguiremos informando En lo que resta De este importante Evento deportivo Muy buenas tardes Allí en México Buenos días Aquí en Tokio Pásenla muy bien Un fuerte abrazo Mi querido Christopher Extraordinaria chamba La que han hecho Nuestros compañeros Y miren le cuento Andrés Villarreal Está a un paso De meterse a la lucha Por las medallas Ojalá El clavadista Compatriota nuestro Finalizó noveno En las preliminares En la plataforma De diez metros Iván García El Pollo Lamentablemente No pudo clasificarse A las semifinales No tiró nada bien Finalizó en la posición Veinticuatro La actividad En el centro acuático De Tokio Se reanudará Algunas otras rutinas Con del bronce Y a un minuto Veintiún segundos De la italiana Antonella Palmisano Quien conquistó El oro Así está Al momento El medallero A pocos días Del final China se mantiene A la cabeza Con treinta y seis De oro Estados Unidos Treinta y uno Estados Unidos Tiene más Pero menos de oro Japón es tercero Con veinticuatro Áureas Gran Bretaña Es cuarto Con dieciocho Medallas Y nosotros Pues bueno Cuatro de bronce Más allá del lugar Ochiente Ya que le digo Ni modo Bueno Tenemos un invitado Muy interesante En el estudio Y yo mientras voy Con ellos Nada más Una doradita Yuri voy para allá El deportista Carrillo Por su rico sabor casero Tía Rosa Presentó Tía Rosa sin duda alguna uno de los mejores deportistas del méxico contemporáneo medallista youtuber tiktokero y ahora hasta diputado campeón con 28 años de carrera romel pacheco llevas 28 años clavándote pero nuestros corazones hay gracias no que bonito estar aquí muchas gracias por la invitación yo diría pablo te da gusto recuerda la primera entrevista que me hiciste tenías 15 años como uno de los mil tres panamericanos en la medalla de oro en panamericanos y subió a la plataforma bueno él se subió a la plataforma de 10 metros de hacerme la entrevista y ya llovió y me da mucho gusto ver el hombre que se ha convertido este joven que es un mexicano de orgullo para todos y no sólo en la piscina me estaba comiendo pero rome no sólo es un gran deportista es un mejor ser humano hoy diputado federal y sé que tiene la encomienda personal porque sabe muy bien las cosas buenas que tiene nuestro deporte que son muchas pero también las malas y ahora en ese cargo que va a desempeñar con mucho tino y éxito representando a sumería de yucatán no tengo duda que va a lograr que este deporte mejore mucho las condiciones actuales ok vamos por partes primero que tal tokio muy padre la experiencia la verdad es que no hubo mejor escenario para mí para despedirme de este deporte que que tokio pasaron cinco años para poder llegar a los juegos olímpicos una pandemia el que el ciclo para panamericanos a mí no me fue no me trataron nada bien yo gano el selectivo no me llevan llevan otra pareja la verdad es que todo el entorno estaba bastante negativo para que yo pudiera estar en esos juegos olímpicos no tiro la toalla y eso es un compromiso personal obviamente con el país pero personal que que tenía me retiro en olímpicos me retiro con unos juegos olímpicos que a lo mejor no se iban a realizar siendo abanderado peleando por las medallas si bien no me la traje que es lo que me hubiera encantado y se le hubiera regalado a méxico que estuviera él ahí no además con tantas él no lo va a decir yo ni tantas pero no sabes las grillas que tuvo que superar eso lo platicaremos otra ocasión pero nunca dijo nada mantuvo el humor la fe la esperanza y por todos lados llovían grillas que es muy habitual en este país es hijo si eso es desastroso que ojalá ahorita vamos a platicar de eso ojalá ahora que vas a tener un cargo público o de representación popular pues pongas tu 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 granito tu granote mi gran mi piedra mi piedra todo eso no voy feliz no voy satisfecho yo soy de las personas que llegaba antes se iba después de los entrenamientos que lo entregaba todo en entrenamiento en competencia yo no me puedo reclamar ni a mí me faltó hacer esto me faltó intentar un clavado ni nadie entonces me voy pleno de haberlo dado todo y emocionado y feliz oye pues ahí nos tenían no a todos los mexicanos y mexicanas las madrugadas porque siendo toqueólogos estábamos a la una y media de la mañana viendo a romel pacheco clavarse literal entusiasmadísimo siempre no pablito no ha dormido pablo cabello no pero vale la pena yuri mira si algo yo he conocido a romel desde hace muchos años que es de las de las cosas bonitas de esta profesión y de tener tantos años en ella me llamó la atención de que era un niño que tenía 15 años cuando lo conocí siendo un niño pero siempre ha sido divertido siempre ha sido optimista siempre está de buen humor siempre ve las cosas de la mejor forma posible y esa gente es la que hace los cambios no los que nada más se quejan y no hace nada por transformar oye y él además a través de todas sus stories en las redes sociales no pues era casi también reportero de lo que estaba ocurriendo en tokio o sea fantástico la verdad estuvo padre el poderle compartir a través de esto que antes hace años no había le puedes compartir a la gente lo que haces día a día y lo que no ven gracias a los medios de comunicación te ven compitiendo también en la en la fosa en la arena en la pista pero lo que vive un deportista como es el comedor que come como duerme si estás presionado si estás como entrenó la pandemia en su casa en la cama antisexo la cama antisexo nos la presentó se puso a brincar sin sexo no se puso a brincar así porque ya estoy casado llevo tres meses de casado de los cuales 15 días he estado con mi esposa nada más no dale un saludo hombre desde aquí mándale un beso un saludo a mí lo que está por ahí viéndonos o por ahí esa es mi cámara solo has estado 15 días con ella me casé durante campaña y entrenamiento luego me fui al cenar a concentración y luego me fui a tokio ella también siempre fue compartiendo muchísimo de todo lo que tú haces no es ha sido un pilar igual que mi familia hace ratito me estaban preguntando que te dijo que te dijo después de la competencia no porque habla pues en ese momento a felicidades que bueno muy tranquilo igual mi familia y ayer me confesó le digo esas lágrimas que tuviste cuando cuando salí que abrazo a machín que veo la fosa que se dan ese pequeño aplauso que me dieron los clavadistas los 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 entrenadores ese pequeño homenaje de aplausos y se me salen las lágrimas le digo una gran parte de mí estaba muy feliz y contento de que esa sea mi despedida y también una pequeña parte de ching de tristeza de que no cayó la medalla y le digo y eso fueron las lágrimas y me dice no te lo conté ese día pero yo lloré contigo y tu mamá me habló llorando y tu hermano llorando y todo el mundo llorando porque saben los años de entrega al deporte y que te hubiera encantado despedirte en londres en tokio con esa medalla y no cayó entonces me dice no te lo dijimos pero estábamos llorando junto contigo oye pero y lo hemos comentado pablito y yo un montón de veces o sea qué importante que existan tú no hay todos los mexicanos y mexicanas que inspiran no que inspiran a tantas generaciones pues sobre todo las que vienen no de niños y de niñas porque se convierten en sus ejemplos a seguir claro ayer ayer este a germán sánchez medallista igual olímpico de londres y de río de clavados ayer estaba en una entrevista con él y dice este es que rommel me inspiró a ser clavadista por los que porque yo lo vi en el 2004 o sea qué padre que yo inspiré a una persona a hacer deporte que haya sido medallista y que él haya motivado a otras personas y que yo siga motivando más personas a hacer deporte alcanzar sus sueños y ese es el mensaje más bonito que le puedo dejar a la gente porque las medallas te premian cinco minutos de premiación y muy bonito pero qué haces con la medalla sólo la cuelgas y tú te subes y que te feliciten o dejas huella y un mensaje a la sociedad que es lucha trabaja disfruta no te rindas ganó las elecciones ganó voto por voto casilla por casilla para ser diputado federal luchó en la campaña y además es un chavo que se puso a estudiar yuri porque pudo haber sido un deportista tienen sus apoyos y con eso se hubiera conformado pero una carrera una carrera una maestría una maestría 11 años en el ejército un doctorado no les causa poca poquita cosa hombre poquita cosa rommel pacheco casi nada casi nada tienes que tener proyectos en la vida y unis michael phelps todo mundo lo conocen es un multimedallista olímpico y después de que se retira entra en depresión hasta piensa en suicidarse porque después de luchar por algo después terminas y qué haces no yo no quería que me pasara eso me preparé estudié y por eso tengo este proyecto para seguir aportando a méxico oye pues ahora te vas de diputado federal ese sí va a ser un clavado de alto grado dificultad en este país si es complicado de 4.5 de 6.8 si sabemos que la política en méxico y en el momento en que lo dije todo el mundo de política y te voltea a ver feo y ya te relaciona con política es algo feo y sí 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 está fea la política de nuestro país pero podríamos dejarla así y que siga estando fea o intentarlo yo estoy poniendo esos 28 años de carrera deportiva en la mesa para poder seguir haciendo el cambio mis papás no saben los sacrificios que tuvieron que hacer el tocar muchas puertas para que yo tuviera los recursos y el apoyo en mis inicios para poder competir eso es lo que no quiero que siga pasando oye pues está buenísimo bueno y hablando de clavados ensalaza mamá no te claves la lana porque luego vemos uno que jole mano no este yo el sueño de ser político no fue que surgió de la noche a la mañana de años de preparación y que tiene la idea y por eso he invertido bien soy empresario tengo una clínica en mérida para no depender la política no lo hago para forma de vivir lo hago porque de verdad quiero hacer un cambio y si y si no deseo continuar tengo mi mayor ingreso no es la política es lo que tengo afuera cuantos no leímos pablito no cuantos deportistas que fueron a toquio ahorita pues han tenido que financiar ellos mismos toda su preparación y toda su carrera este pues yo creo que esa también tiene que ser una chamba del estado mexicano y ojalá que también todo tu proyecto legislativo vaya por allá y si no que la nación nos lo demanda que van a ser jurado bien romel es un orgullo gracias un orgullo de verdad para méxico que maravilla tenerte acá y yo si te quería preguntar no me quiero quedar con la duda cuál ha sido tu mejor clavada digo clavado mejor clavado este mejor clavada mejor clavado las cuatro y más al frente que con eso con la que cierro la competencia yo creo la de toque es lo más emotivo que he tenido yo pues no 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 lloro muy fácil y en una competencia tú me vas a ver con el semblante serio tú que me ha visto competir me ves así que no pasa nada y que este viene con todo después de hacer el último clavado de decir se acabó este pues se me quebró el 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 corazón y ver a machín así abrazándome de ya es lo último cuánta emoción cuánta emoción habrá sentido tú pero también cuánta emoción nos has dado a todos los mexicanos y mexicanas que te hemos visto durante estos 28 años felicidades gracias y felicidades por lo que venga robert pacheco señor diputado lo mejor para ti siempre muchas gracias y les anuncio ya en dos meses son un mes ya debe estar mi libro estaba lo estuve en los transcursos de de la villa a la al alberca estaba ahí revisando ya ya tiene el último ok y ya dentro de poco va a estar ah pues también nos vienes a platicar de eso cuando esté listo claro lo invitamos otra vez también escritores versátiles joven no hace nada robert pacheco es bien clavado felicidades siempre de verdad felicidades siempre por esta etapa que está cerrando en tu vida pero por todas las que vengan muchas gracias no dejes de inspirar no dejes de inspirar a todos los que estamos allá afuera y gracias méxico por tanto cariño y tantos años de estar de la mano conmigo en cada competencia no se olviden pasar vista en mis redes sociales rommel con doble miguel bajo pochipo en todas las plataformas ahí te seguimos gracias que nos van a tener de primera mano al lado a qué bonito está con rommel oye esta tarde yurien de primera mano manuel jose no descansará hasta ser reconocido como hijo de jose jose además como el proceso legal de anel noreña para hacer valer el testamento del príncipe de la canción y convertirse en su heredera universal toda la información aquí yurien punto de las 3 de la tarde de primera mano muchas gracias la nueva pausa para regresar emocionada por comprarse su primera tablet no sabe quién no va a creer quién hola cómo están muy buenas tardes quedan shoulders triple acción para tu cuero cabelludo limpia profundamente aliviar de ceguidad y picazón y deja tu cabello hasta 100% libre de casta suave y manejable yendo el sexito mamá te faltó limpiarla tan fácil como lavar un vaso más toda la hoja lata de nestlé se puede reciclar nestlé a clase estés de casa regresemos superlistos laptop hp 7598 y es martiri phillips 3890 entienda y en línea consulta a su médico la alineación peligrosa la defensa con el casal ser disfruta tus momentos alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza nuevos ahorrapacks de mis café más tasas, más rendidores, más ahorradores más del sabor que te encanta siempre Mercado Libre se encarga de cuidar tu paquete de principio a fin para tu tranquilidad envíos rápidos y seguros personas y tecnología en perfecta armonía más color renueva y florece con renovación de color y una elegante fragancia que cautiva pruébalo más color renueva y florece Tamaulipas es todo lo que buscas en un solo lugar y mucho más diviértete en sus playas disfruta la adrenalina adéntrate en sus montañas pero también sumergete en su cultura sal de la rutina y ven a Tamaulipas la sorpresa de México acidez, indigestión y diarrea si tu día pinta mal tecto bismol cubre, protege y actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea desde la primera toma aprovecha el super verano de rebajas en Walmart a precios muy bajos navatraste salvo o acción antes 48.90 ahora 39.90 pesos si, a solo 39.90 pesos cuando mi pelo crece fuerte nada me detiene nueva línea Pantene Bambú nutre y crece su fórmula provitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída para que crezcas fuerte y a la vez ligero flexible pero resistente y lleno de vida como tú nuevo Pantene Bambú nutre y crece 2, 1, 0 y lleno de vida y lleno de vida roger ¿Oscar Madras, o qué me tienes en el Showbiz? Mi querida Yuri, estoy muy emocionado porque ayer fui al concierto de Lady Gaga y Tony Bennett en el Radio City Music Hall. ¡Qué bárbaro! ¡Qué talento de Lady Gaga! Y aparte, es la última vez que cantaron juntos y era el cumpleaños número 95 de Tony Bennett. ¡Qué bárbaro! ¡Una locura! ¿Qué les parece si arrancamos con la información del día? Por fin Britney Spears a sus 39 años tiene su primera tablet. No entiendo por qué la marca no le hubiera regalado una. Pero bueno, este es su primer iPad y pese a sus millones de dólares, la princesa del pop no podía adquirir una por la tutela bajo la que está sometida por su padre desde hace 13 años. Aquí les platiqué que Britney no puede escoger ni la ropa que usa. Esto es una locura de esclavitud. Y bueno, hay más buenas noticias para ella porque su nuevo abogado Matthew Rosengard solicitó al tribunal que avance en la audiencia sobre la destitución de Jamie Spears para el 23 de agosto. ¡Hashtag Free Britney! Varias estrellas de la música inundan el maravilloso calendario Pirelli. Ellas son Cher, Rita Ora, Jennifer Hudson e Iggy Pop. Ellas son algunas de los músicos que aparecerán en la edición 48 de este prestigioso almanaque. El maestro detrás de la cámara fue nada más ni nada menos que el cantautor canadiense Brian Adams. Las sesiones se llevaron a cabo en locaciones de Los Ángeles y en Capri, Italia. Bajo el nombre de On The Road, la publicación será presentada en noviembre próximo y ya lo quiero ver. Y los Golden Globe Awards buscan mejor reputación. ¿Lo lograrán? Vamos a ver porque la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood pretende reformar sus estatutos tras las acusaciones de corrupción y falta de diversidad. Sus miembros tendrán que volver a participar en un proceso de selección al que podrían presentarse nuevos periodistas. Este será el primer procedimiento abierto que organiza en años. Pese a esto, la NBC informó que no retransmitirá la ceremonia del 2022. El escándalo surgió luego de darse a conocer las prácticas poco éticas entre sus integrantes y que Tom Cruise regresara a sus Golden Globes. ¿Saben cómo conoció a Lady Gaga a Tony Bennett? Ayer lo platicó en el concierto. Pues ella dio un show y resulta que una de las canciones que cantó Orange es de jazz y al terminar le dijeron que la quería conocer Tony Bennett. Dice que fue a desmaquillarse, que se quitó todo el látex y las pestañas postizas para verse como una lady y no como una Lady Gaga. Y al conocerlo le dijo, ¿tú sabías que eres una cantante de jazz? Y ella le dijo, sí, desde los 11 años canto esta canción. Le dijo, eres una verdadera cantante de jazz y me encantaría hacer un disco contigo. ¿Aceptas? Así se conocieron. Y ella dijo, sí, y cumplió con su palabra. Pues sigo muy emocionado y con la piel chinita del concierto, pero les tengo una buena noticia. Ayer lo estaban grabando, así es que va a llegar a las pantallas de todo el mundo. Estén pendientes. Va a estar increíble verlo. Gracias, Oscar. Voy a la pausa, pero regresando viernes de música y les tengo una probadita de lo nuevo de The Weeknd. ¿Una toalla Deep End Femenin tiene tecnología para absorber colores? Sí, amiga. Las toallas Deep End Femenin están hechas para controlar el olor de la orina. Fabricas con una tecnología en gel para absorber las jugas al instante y controlar los olores para que te sientas segura siempre. Conoce la opción de toallas Deep End que más se adapte a tu nivel de descarga. Consulta a su médico. No existe una forma de resistirse al pan dulce, pero existen los amigos. ¡Es por tu bien! La familia. ¡Ay, mi hijita! ¿Es por tu bien? Y todos los que se preocupen por ti. ¡Es por su bien, licenciada! Comparte para disfrutar tu porción ideal. Con el cariño de siempre, pan dulce bimbo. ¡Uf! ¿Cómo? ¿Todo está hecho con altura deslactosada? Atrévete a probar la línea altura deslactosada. Un sabor que lo cambia todo. Mercado Libre se encarga de cuidar tu paquete de principio a fin para tu tranquilidad. Envíos rápidos y seguros. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre. Descubre el cambio de pan multigrano bimbo. Ahora con más proteína, 7 granos y semillas. Y como es pan 00 bimbo, 0% azúcar y grasa añadida. Nuevo pan 00 multigrano bimbo. Sin conservadores artificiales. Descubre el pan que va contigo con la familia de panes 00 bimbo. ¡Ríete! ¡Muévete! Incontinencia. Unas copitas también lo son. Una de cada cuatro mujeres la tiene. Pero ninguna se detiene. Nuevas toallas Tena que te mantendrán sin olor y más seca que una toalla femenina. Más segura que una toalla es Tena. Consulte a su médico. Al que madruga, dos le ayudan. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Alivio de acidez, magruras, indigestión y dolor de cabeza. Ataque en el metro de Tokio, donde además hay olimpiadas. Un joven de aproximadamente 20 años hirió con un cuchillo. Al menos a 10 personas fue detenido. Todavía no se han revelado las causas de la agresión. Esta es la última y nos vamos. Take My Breath es el primer adelanto de su nuevo disco. Aunque todavía no ha revelado la fecha del lanzamiento. Este lunes le tengo una entrevista. No se la puede perder con Joseph Gordon-Levitt. Esta maravilla, maravilla de actor que está estrenando serie hoy en Apple TV+. A las 9 de la noche, los espero en Imagen Radio. Nos vemos el lunes aquí a las 2 en el 3. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse un gran favor de acompañarnos a través de Imagen. Televisión de primera mano. Soy Gustavo Adolfo Infante. Bien de buenas en viernes con ustedes. Mónica Noguera, Distuñón, Lalo Carrillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en tal materia, aunque en diversas ocasiones ha sido señalada de tener una adicción. a las operaciones estéticas y antiestéticas. Sabrina Sabroc, la que decía que se inflaba, continuó con las modificaciones en su cuerpo y hace unos días se realizó una más. ¿Qué se hizo? Vean. ¡Gracias! ¡Gracias!